Hola, aquí estamos en el sitio donde va a estar instalada la nueva provincial de Vialidad en la provincia de Punilla, en la región de Ñuble. Una gran alegría, un compromiso que hicimos el año pasado y que estamos cumpliendo. Por supuesto, aquí todavía falta mucho, falta construir el galpón, construir las oficinas, pero el terreno ya está. Están las maquinarias, están los equipos de Vialidad, por lo tanto se da inicio a la instalación más potente del MOP en esta región donde estábamos todavía pendientes. Sí, para nosotros la verdad es que es súper importante como departamento de construcción regional contar con este apoyo de la oficina provincial. Es un mito muy importante que hoy estamos celebrando como Vialini y la verdad es que estamos muy agradecidos y muy contentos por ello. ¡Gracias!